Hola, os hablo desde el banderazo de River delante del hotel Y aquí estoy con todos los aficionados de River que están montando una fiesta espectacular Y aquí estoy con todos los aficionados de River delante del hotel Y aquí estoy con todos los aficionados de River delante del hotel Y aquí estoy con todos los aficionados de River delante del hotel Y aquí estoy con todos los aficionados de River delante del hotel